¡Hola chicos! ¿Cómo están? Acá les habla Daseño Ceci, de música. Espero que estén muy bien. Hoy los invito a una nueva clase de música, donde vamos a descubrir un gran personaje, muy importante para la historia de nuestro país. Vamos a hablar sobre San Martín, porque el 17 de agosto se conmemora el día de su fallecimiento. San Martín fue uno de los personajes más importantes y desempeña un papel importantísimo en la independencia de Argentina, de Chile y Perú. Siempre defendió a nuestro país y no estuvo solo, estuvo acompañado de los granaderos. Los granaderos fueron soldados que defendían también nuestro país. Así que les propongo que nos convirtamos en granaderos. Para eso, creé este gorro como si fuéramos soldados y vamos a marchar como le indica la canción. Espero que les guste. Así es que marchan los granaderos y así saludan a San Martín. Así cabalgan por los senderos y así es que hacen como el clarín. Así es que trepan la cordillera. Así navegan hasta el Perú. Así defienden nuestra bandera con valentía y gratitud. ¡San Martín! ¡San Martín! ¡San Martín! ¡Va el ejército con paso redoblado! ¡San Martín! ¡San Martín! ¡Gritan firmes y están firmes los soldados! ¡San Martín! 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 ¡San Martín